¡Familia! En el vídeo de hoy voy a empezar por la puntuación. La puntuación será un 10. ¿Qué tal y por qué? ¡Vamos a ver! Hoy os traigo esta pistola para pintar. Os preguntaréis para qué he comprado una pistola para pintar cuando tiene otra y además son sumamente parecidas. Pues bien, la he comprado porque esta de aquí en Aliexpress me ha costado la mitad de precio que esta otra en otra plataforma. Como comprenderéis, me negaba a pensar que fueran iguales. Pues bien, una vez que me llegó, las desmontamos, vimos que eran exactamente iguales, pero exactamente iguales que me atrevería a decir que la he hecho de la misma persona. Una vez que sé que son iguales, me centro en esta de aquí y si os parece vamos a ver su funcionamiento y todo lo que incluye esta pistola. Deciros que nosotros hemos adquirido el kit más completo que contiene nuestra pistola, el vaso para la pintura, tres boquillas que comprenden desde 1,4 milímetros, 1,7 milímetros y 2 milímetros. Nuestra cope para el compresor, en nuestro caso lo vamos a sustituir por el cope rápido, un cepillito para la limpieza y la llave para desmontarla. También ya un pequeño aporte que os puede ayudar a la hora de elegir vuestro kit. Deciros que la boquilla de 1,4 es la que nosotros utilizamos más, lo hemos utilizado para la hamaca, para el mobiliario del taller, he pintado madera, es la que más utilizado. La de 1,7, pues la de 1,7 todavía no la hemos utilizado, la verdad. Después tenemos la de 2, que la de 2 la hemos utilizado para el vídeo reciente que hemos hecho del barco, que hemos pintado con gel coat, pues esta es la que iba bien. La de 1,7 y 1,4 no nos valió. Ahora, si os parece bien, os voy a explicar el funcionamiento de la pistola. Bien familia, como veis, la pistola tiene varios reguladores. Si os parece, voy a empezar por aquí y os comento. Este es muy sencillito, este nos permite que el amaneco de la pintura esté en vertical, como en este caso, o horizontal, como en este. Simplemente moviendo la cabeza y cuando trinemos, la apretamos. Fácil, ¿no? Abanico horizontal, abanico horizontal o abanico horizontal. Ahora vamos a graduar el ancho del abanico, si queremos un abanico estrecho o un ancho. Para ello, nos vamos a esta ruedecita. Esta ruedecita, como veis, puede girar para la izquierda o para la derecha. Si giramos a la izquierda, el abanico se va a ampliar y si giramos a la derecha, se va a reducir. Cuando vayamos a pintar un barro de barro para aprovechar pintura, pues lo reducimos. Que vamos a pintar una chapa grande, pues lo abrimos. Este regulador nos va a regular la cantidad de pintura que sale por la boquilla. Fijaos, si pulso el gatillo y apretamos, veis que el gatillo se va desplazando, ¿vale? Este nos va a limitar que llegue hasta el final. Por lo tanto, el caudal de pintura será menor. Lo iremos tocando, depende del abanico que tengamos. Si tenemos un abanico cerrado, tendremos que tener menos pintura también, para que no sonríe, ¿vale? Y si tenemos un abanico más abierto, pues nos hará falta más pintura para que cubra más y el abanico hacer mayor, pues hará falta más pintura. Por último, este regulador de aquí, que deciros que no todas las pistolas lo llevan, y menos por este precio, que es para graduar la presión de aire. Como ya sabemos, para pintar la pistola necesitamos de 2 a 3 bares, pero hay excepciones, como el gel coa que pintamos el barco, que necesitamos más precio. Pues bien, pues esto logramos con esta suelecida tan importante, aseguraríamos la presión de aire que nos haría falta en cada pintura. Bueno, pues aquí terminando ya el vídeo, deciros que esta pistola es maravillosa para gente como nosotros, que hacen sus proyectitos en su casa, su garajito y demás. No es para pintar coche, evidentemente, pero que francamente muy contento, más que probada y más genial. La puntuación, ya la dije antes, la puntuación es un 10. Y poco más. Y recordad familia, que lo mejor de este canal aún está por llegar. ¡Adiós!